Es un gusto estar aquí, envío un gran abrazo para todas y todos de nuestra Latinoamérica y Caribe. Bernardo, como siempre es un placer hablar contigo y poder tener datos bien concretos de lo que está sucediendo en Brasil. Ayer veíamos una nota muy importante que tú hacías, que salía en la agencia de noticias Telam de la República Argentina, que daba un panorama de lo que está sucediendo en Brasil y mucha preocupación. Bernardo, ¿qué se jugó? ¿Qué quiso jugar ayer Bolsonaro en las calles de Brasilia y de San Pablo? Entonces, Gustavo, ayer, 7 de septiembre, 199 años de nuestra independencia, tuvimos muchas manifestaciones, mas principalmente en Brasilia y en San Pablo, en que estas manifestaciones reunieron los bolsominios, que son los seguidores de Bolsonaro, y que ellos defienden un golpe de Estado, defienden un proceso de crear una dictadura, una nueva dictadura en Brasil, con la participación de las Fuerzas Armadas, y ellos tienen una propuesta o un proyecto político que está vinculado a la discriminación. Por ejemplo, Karina hablaba ahora de los derechos. Ellos son completamente contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de la diversidad. Ellos son contra el conocimiento, ellos defienden la ignorancia, ellos trabajan con las informaciones falsas, conocidas como fake news, ellos tienen hechos políticos que tienen destruido la Amazonía, todos los biomas de nuestro país. Es un gobierno racista, es un gobierno que tiene tenido una postura de odio a todas las personas que no hacen parte de esta visión del mundo que ellos tienen, que es una visión extremamente fascista. Entonces, solamente para concluir esa parte, entonces, yo diría que esta postura que ellos tienen, solo es posible de se mantener con una dictadura. Esto que quería concluir. Bernardo, ¿cuánto de lo sucedido ayer tiene de mensaje interno de Bolsonaro a los sectores de derecha que en un momento lo apoyaban y que por ello no lo están apoyando porque consideran que no es el representante de esos sectores de derecha? ¿Y cuánto tiene de demostración hacia afuera? Porque vemos un Bolsonaro que está en su peor momento de popularidad, en donde recibe críticas inclusive de sectores que antes lo apoyaban. Entonces, ¿cuánto de lo sucedido ayer es un mensaje hacia sus propios seguidores o hacia los sectores que antes lo apoyaban del centro derecha y de la derecha? Los datos que tenemos en Brasil es que cuando Bolsonaro ganó las elecciones, él tenía algo de apoyo en torno de 50, 55 por ciento. Hoy él tiene algo en torno de 30 por ciento, de 30 por ciento. Y yo pienso que este 30 por ciento es un número extremadamente consolidado. Es la parte de la población que realmente apoya un gobierno militar, que apoya la dictadura y que cree que este tipo de gobierno puede trazer algún beneficio para Brasil. que cree en esto. La verdad, esas personas son personas, como yo hablé, son racistas, son homofóbicas, y esto, ellos quieren construir un país, pero que no tenga esas personas y que esas personas sean apagadas, sean canceladas. Entonces, esto todo nosotros podemos perceber el siguiente, Gustavo. Bueno, cuando nosotros teníamos las elecciones en 2017, Bolsonaro consiguió reunir todas las fuerzas de derecha a su alrededor, ¿no? Pero cuando estas fuerzas fueron conociendo las propuestas golpistas de Bolsonaro, fueron saliendo. Pero lo que es interesante es que Bolsonaro nunca, nunca convidó, nunca demostró que no quería dar un golpe y que no quería una dictadura. Él siempre defendeu esto, pero las personas decían, no, Bolsonaro no va a hacer esto, Bolsonaro no va a hacer esto. Lo mismo ocurrió en Alemania en el siglo pasado, cuando todos no acreditaban que Hitler iría transformar a Alemania en un país nazista. Entonces, tenemos que tomar muy, muy, muy cuidado acá en Brasil, porque este camino que Bolsonaro está construyendo, pero como usted habló, él está perdiendo apoyo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que mucha gente, muchos partidos políticos están abandonando este proyecto de Bolsonaro. Bernardo, durante el fin de semana tengo entendido que uno de los hijos de Bolsonaro fue el encargado de organizar un encuentro de los sectores de derecha en Brasil, pero que incorporó a sectores internacionales. Sabemos que en su momento uno de los hijos de Bolsonaro se había reunido con alguno de los que habían liderado la movilización del asalto al Capitolio en los Estados Unidos, ya meses atrás. Sabemos de la presencia de Steve Bannon, uno de los ex asesores de Donald Trump, después terminó peleado, pero uno de los asesores principales, y que después se transformó en algo así, como el evangelizador de la derecha en diferentes partes del mundo, asesorando a diversos movimientos de ultraderecha en Europa, pero también asesorando a Bolsonaro, al parecer, en Brasil. ¿Cómo interpretás, Bernardo, y cuánto hay de este entramado entre sectores de derecha a nivel mundial para llevar apoyos a presidentes de ultraderecha como Bolsonaro? Mira, nosotros tenemos una red internacional de extrema derecha, de gobiernos fascistas, que tienen una articulación. Ellos realizan encuentros en varios países para financiar elecciones, para construir una estrategia para destruir la izquierda en sus países, con perseguiciones, con prisiones. Ellos no trabajan, no trabajan con la política tradicional. Ellos tienen criados, ellos trabajan con la falsedad de información, ellos trabajan criando odios entre las personas, ellos trabajan criminalizando Lula, como yo escribí, fue víctima de este proceso, y esto puede ocurrir en Argentina, esto puede ocurrir en cualquier país de Latinoamérica, en cualquier país del mundo, pero yo puedo decir que el ejemplo que ustedes de este, que Ronald Trump, que Trump y que Bolsonaro, hoy son las dos referencias de esta extrema derecha fascista del mundo hoy, que tiene Francia, que tiene Alemania, y que tiene otros países que nosotros conocemos. Bernardo, veíamos si la historia de Steve Bannon sirve para ser una línea argumental de los sectores de derecha en diferentes lugares, un hombre ligado a los medios y las fake news, y que posteriormente se transformó, como decíamos recién, en los principales asesores de los sectores de derecha. Bernardo, así como recién veíamos imágenes de las movilizaciones de apoyo a Bolsonaro, por cierto, multitudinarias. También en cientos de ciudades de Brasil hubo manifestaciones en contra del gobierno de Bolsonaro. ¿Cómo se posiciona el camino hacia las elecciones del próximo año? Sabemos que en base a las encuestas preliminares, Lula está muy bien posicionado de presentarse como candidato, pero ¿cómo es ese mapa o ese camino hacia las elecciones? Este mapa, ese mapa está siendo hecho, está siendo, y es interesante, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ayer, los bolsominios se concentraron en dos grandes ciudades, encuentro que la izquierda se distribuyó por todo el país, entonces, las principales imágenes, aparecían los bolsominios, pero nosotros teníamos dos o tres veces más personas participando en cidades pequeñas, cidades medias de todo el país. Entonces, es importante nosotros percebermos lo siguiente, la reacción a Bolsonaro crece a cada día, pero hay una incógnita en este proceso. ¿Cuál es la incógnita? Es que el Brasil tiene, por ejemplo, la izquierda tiene algo en torno de 30%, y la derecha, extrema derecha, 30%, y nosotros tenemos 40% de personas que pueden ir para la izquierda, o pueden ir para la derecha, y las últimas elecciones, ellas fueron gran parte para la derecha, y elegieron Bolsonaro, pero el resultado del gobierno de Bolsonaro, hizo con que ellos abandonaran el gobierno. aquí, estos 40% hoy están discutiendo una tercera vía, pero no se encuentra una tercera vía. Lula ya tiene casi que 50% de los votos. Entonces, Lula es una fuerza muy grande, y si esta conjuntura política, Gustavo, se va a permanecer como está hoy, la tendencia es crecimiento de una reacción por la izquierda, que va a involucrar el Partido de los Trabajadores y otros partidos de izquierda, de centro, y tal vez hasta de derecha, contra Bolsonaro, y Bolsonaro va a quedar aislado. Pero este es el mapa de hoy. Esto todo puede cambiar de acuerdo con la coyuntura. Bernardo, por último, y para no abusar de tu tiempo en relación a esto, y recomendando a la gente que ingresen a Telam, donde está la nota que tú publicabas ayer, y que daba un pantallazo de lo sucedido en este 7 de septiembre, 199 años de la independencia de Brasil, consultarte relacionado con una marcha que posiblemente pasó de manera mucho más, a ver, con menos fuerza dentro de los medios de comunicación, pero fue muy importante, que fue la marcha indígena de los grupos originarios de Brasil, hacia Brasilia, con un reclamo fundamental, que es la no expropiación de las tierras. Digo, ¿qué importancia tiene esa lucha en el marco de la cuestión medioambiental, de la presentación que se hizo ante tribunales internacionales en contra de Bolsonaro, por considerar el daño hecho durante la pandemia a esas comunidades? Gustavo, en las últimas dos semanas, 10 mil indígenas se reunieron en Brasilia, para lutar contra un proyecto de ley, que se llama el marco temporal, que definiría cuándo, a partir de cuándo, que los indígenas tenían que estar en la tierra, para reconocer sus territorios. Esto es una aberración, porque ellos están en la tierra desde antes de nosotros llegarmos acá. Entonces, reconocer los territorios indígenas es un derecho, y es una condición de existencia de esta población. Y esta es una característica de este gobierno, que es eliminar todos los territorios, todos los territorios indígenas. Y fue muy interesante ayer, porque ellos estaban en Brasilia, y los bolsominios cercaron la esplanada del ministerio, que es toda la parte donde se quedan los edificios de los ministerios, y los indígenas estaban allí. Y ellos no pudieron salir, porque estaban amenazados. Fue muy interesante, porque las personas contra Bolsonaro estaban en otra parte, y los indígenas no pudieron se juntar, porque había los bolsominios impidiendo, y para evitar la violencia, la policía no permitió que ellos se hicieran. Entonces, se quedaron presos dentro de su acampamento, y no pudieron participar de la manifestación, para no confrontar con esta población que luta contra ellos.